El secreto de Saúl Saúl era un niño que vivía rodeado de comodidades y privilegios. Su padre era un experto cirujano y su madre una escritora de éxito. Así que la familia vivía en una enorme casa con jardín, piscina y un garaje en el que dormían dos coches de alta gama. A sus 11 años no le faltaba de nada. Vestía la última moda, tenía un cuarto privado repleto de juegos y en la pared de su dormitorio colgaba una televisión tan grande que más bien parecía una pantalla de filmes. A pesar de su gran fortuna, Saúl se pensaba, se pasaba el día con el seño fruncido y mostrando una actitud tan apática que daba la sensación de estar enfadado con el mundo. Últimamente no soportaba madrugar y odiaba tener que ir al colegio cinco días por semana, sobre todo porque su profesor le parecía un señor insoportable y cada vez hablaba menos con sus compañeros de aula. ¿Para qué fingir que sus temas de conversación le parecían interesantes? Por si esto fuera poco, ni una sola asignatura atraía su atención. Malgastaba el tiempo mirando a las musarañas y abriendo la boca para soltar ruidosos bostezos cada dos por tres. Si hacía buen tiempo, cuando a las tres terminaba la jornada escolar, Saúl cruzaba la calle cargado con su mochila y caminaba un corto trecho hasta llegar al parque de los almendros. Era su lugar favorito para desconectar de los problemas de matemáticas y la larga lista de capitales de países que le obligaban a memorizar. Una vez allí, solía sentarse en un banco de madera, desde el cual podía contemplar una panorámica preciosa de la lorera y del lago con forma de corazón, donde siempre chapoteaban unas cuantas familias de patitos. Sucedió que una de estas tardes se acercó a un banco habitual, tomó asiento y al mirar al frente descubrió que a pocos metros había colocado una estatua de mármol blanco. Le llamó mucho la atención, pues representaba la figura de un niño de su edad, descalzo y cubierto de harapos que parecía mirarle fijamente. ¡Qué estatua tan deprimente! Podrían haber puesto la figura de un príncipe o una diosa romana en vez de la de un andrajoso mendigo. Según pronunció estas palabras, escuchó una voz infantil. ¿De verdad crees que solo soy un trozo de piedra al que un escultor ha dado forma? Saúl dio un respingo y su corazón empezó a latir a toda velocidad. Tras unos segundos de desconcierto, se abanicó con la palma de la mano y trató de recomponerse. El calor de esos primeros días de verano le estaba haciendo delirar. ¡Qué susto! Por un momento pensé que la estatua me estaba hablando. Será mejor que me vaya. Se estaba poniendo en pie cuando volvió a escuchar la misma voz. ¡Sí, te hablaba a ti! ¡Aguarda, por favor! Saúl miró de izquierda a derecha, por si algún paseante había oído lo mismo que él, pero sorprendentemente nadie parecía percatarse de nada. Atemorizado, anduvo unos pasos y se situó junto a la escultura anclada al pequeño pedestal. A simple vista calculó que el chico de piedra tenía su misma edad y estatura, pero cuando lo miró con más detenimiento se estremeció porque se parecía muchísimo a él. La misma forma ovalada del rostro, los ojos rasgados, la nariz respingona heredada de su abuelo. Era una réplica casi perfecta de sí mismo. ¿Pero qué está pasando aquí? Se le ocurrió que quizá todo era parte de un programa de televisión, de esos que gastan bromas pesadas a la gente, que van tan tranquila por la calle. Así que se fijó en los árboles cercanos, por si entre las ramas localizaba alguna cámara oculta. No vio nada extraño y se le erizó la piel. La situación comenzaba a producirle un poco de miedo. No te preocupes, no estás loco. Por increíble que parezca, me estoy comunicando contigo y solamente tú puedes escucharme. Tócame que te prometo que soy completamente inofensiva. Saúl obedeció. Aparentemente la estatua era como otra cualquiera, dura, fría e impasible, pero la escuchaba hablar como si fuera un humano de carne y hueso. ¿Cómo era posible? ¿Utilizaba un sistema de telepatía? ¿Alguien le dirigía desde una torre de control? Estaba tan perplejo que ya no era capaz de distinguir si las palabras la extraban por las orejas o vían directamente a su cerebro. ¿Quién eres? ¿Quién te ha fabricado y por qué te pareces a mí? La historia es muy larga de contar, pero para resumirte diré que soy el resultado de un impresionante experimento científico. A Saúl empezaron a temblarle las piernas como flanes y se puso tan nervioso que creyó que iba a desmayarse. ¿No le experimentó? ¿Como esos que salen en las tenis de ciencia ficción? Exacto. Atado en el clavo. Su cara se desencajó y notó que el sudor le caía a chorros por el cuello. No tienes nada que temer. Lo entenderás en cuanto te lo explique. Pues no sé a qué estás esperando. Un grupo de expertos lleva años trabajando en un importante centro de investigación de esta ciudad con un objetivo. Lograr que todos los niños que viven aquí sean felices. Saúl suspirió profundamente. Ah, vale, eso no parece peligroso. No, no lo es, pero se requieren muchos años de trabajo para desarrollar un proyecto tan complejo. Ah, ¿sí? Ni te lo imaginas. Han colaborado decenas de especialistas y se ha invertido muchísimo dinero en la tecnología más avanzada que existe. Por suerte, todo ha salido a las mil maravillas y los resultados están siendo inmejorables. A Saúl la historia le sonaba pura fantasía, pero estaba tan intrigado que no podía dejar de escucharla. Lo primero que han tenido que hacer es instalar un sistema de radares especiales en todos los barrios de la ciudad. ¿Radares? ¿Para qué? Para detectar las emociones de las personas desde que nacen hasta el día que comienza su vida adulta. Es decir, durante toda la infancia y adolescencia, si algún radar registra que algún niño o joven necesita ayuda, el centro de investigación pone en marcha el plan de rescate emocional. ¿El plan de rescate? ¿Qué? De rescate emocional. No te preocupes, se trata de algo muy sencillo. Estudian el problema para saber por qué es infeliz. Y el laboratorio diseña un tratamiento a medida para acabar con su tristeza. Saúl estaba completamente alucinado, como si estuviera dentro de una película, futurista, o se hubiera adelantado, 500 años en el tiempo. ¿Y qué es lo que hacen exactamente? ¿Te pinchan un jeringuilla gigante? ¿Te meten en cabina para recibir ondas de choque? ¿Te rodean la cabeza con cables y te conectan a un generador eléctrico? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué va! Menudas ocurrencias tienes. Los métodos para sanar las emociones son muy variados y ninguno duele, ni nada parecido. En tu caso, han decidido fabricar una estatua con tus rasgos, utilizando una impresora 3D. Y un dispositivo de sonido de última generación. O sea, yo. Saúl se sintió ofendido. ¿En mi caso? ¿Qué quieres decir con eso? Pues que he venido para ayudarte. Me han diseñado exclusivamente para ti. ¿Qué? Lo que oyes, estoy aquí para tener una charla contigo, porque soy tu medicina emocional. El chaval se indignó y, con cierto desprecio, miró a la estatua de arriba abajo. ¿Qué bobadas dices? Yo no necesito ayuda. Además, tú no eres mi otro yo. Vale, te pareces a mí físicamente, pero vas con ropa vieja. No llevas zapatos. La estatua puso en marcha el tratamiento especial, que, como ya habrás adivinado, consistía en hacerle pensar. Sí, tienes razón. Soy una versión un poco diferente de ti. Digamos que represento lo que podrías haber sido si no hubieras nacido en una familia rica y de buena posición. ¿Alguna vez has pensado cómo sería vivir en un barrio pobre? ¿En una casa sin agua ni calefacción? ¿Te imaginas tu vida sin chocolate, sin tu reproductor de audio digital, o sin esas zapatillas tan modernas que caljas? Saúl fue sincero. No, la verdad es que no. Pero muchos chicos de tu edad viven con muy poco. Yo diría que con casi nada. En muchísimos lugares del mundo. De hecho, no hace falta salir de nuestra ciudad para encontrarlos. El muchacho se encogió de hombros. Ya, pero yo no tengo la culpa de eso. La estatua le dio la razón. Desde luego que no. Nadie elige donde nace y hay personas con más suerte que otras desde la cuna. Pero todos tenemos la capacidad de cambiar ciertas cosas haciendo un pequeño esfuerzo. Ya, bueno, si tú lo dices, nuestros radares han detectado que tú, teniéndolo todo, padeces una gran insatisfacción. Saúl sintió mucho agobio, pero el chico de piedra fue contundente. Sé sincero contigo mismo. Tienes tanto que te sientes abrumado y no disfrutas de casi nada. Deberías ser muy feliz y, sin embargo, te pasas el día refunfuñando y comportándote de mala manera. Por alguna razón, el niño tuvo ganas de desahogarse con ese extraño compañero de conversación. Sí, últimamente todo me aburre y no me apetece hacer nada. Bravo, reconocerlo ya es un paso. ¿Por qué crees que te sucede algo así? No lo sé, de verdad que no lo sé. Estás afligido, desgarado y estar mal contigo mismo también te aleja de la gente. Sé que ya no te queda más que un buen amigo. Saúl estaba a punto de echarse a llorar. Sí, se llama Jorge, pero no le veo mucho últimamente. No me extraña, a veces resulto insoportable. ¿Ves cómo van saliendo las cosas? Tú lo que necesitas es recobrar la ilusión. Cierra los ojos y durante unos segundos piensa en algo que te hará feliz. El niño obedeció y se puso a reflexionar. Pues me conformaría con menos cosas, materiales, a cambio de estar más con Jorge, como en los viejos tiempos. La estatua verificó todos los datos recibidos, activó un sushi solucionador de problemas y automáticamente costó una receta personalizada para Saúl. Mi propuesta es la siguiente. ¿Por qué no sugieres a tu amigo que me ayude a seleccionar todos esos juguetes que ya no usan? Seguro que la mayoría están casi nueve y otros niños lo podrían aprovechar. Cuando hayáis llenado unas cuantas bolsas, tu padre te recomendará a dónde llevarlo. Esa experiencia hará que te sientas muchísimo mejor contigo mismo y te enseñará a valorar lo que tienes. No es mala idea. Misión cumplida. Hasta siempre, mi querido doble humano. Y de repente sucedió algo asombroso. La estatua, que hasta este momento no se había movido, porque lógicamente las estatuas nunca se mueven, le guiñó un ojo y se fumó. Desapareció de su vista como si jamás hubiera existido. A Saúl casi se le corta la respiración. Allí estaba él, parado, en medio del parque, preguntándose si todo había sido un sueño o una alucinación, o simplemente se estaba volviendo majareta. En cualquier caso, tuve la sensación de que en su interior algo había cambiado, como si se hubiera encendido una luz de fiesta al final de un oscuro túnel. Y se fue corriendo a casa. Llamó por teléfono a su amigo Jorge y le contó lo que tenía pensado hacer. ¿Te apetece ayudarme, amigo? Cuenta conmigo, voy para allá. Media hora después, los dos niños se pusieron a abrir armarios y a seleccionar muñecos, juegos, puzzles, un montón de cosas que llevaban años olvidadas en los cajones. Lo metieron todo en bolsas y después fueron al porche de la entrada. Saúl quería pedir consejo a su padre. Papá, quiero donar mucho de mis juguetes. ¿Podrías acercarnos a algún lugar donde los necesiten de verdad? El hombre que estaba tumbado en una maca leyendo una novela respondió entusiasmado. Claro que sí, conozco el sitio perfecto. Echó un vistazo a su reloj de muñeca. Si mis cálculos no fallan, ahora mismo está abierto. Creo que nos dará tiempo. ¡Vamos! Se dieron prisa en cargarle el maletero y acudieron a la sede de una ONG que se dedicaban a recoger juguetes de segunda mano. Germán, el director, le recibió con los brazos abiertos. Gracias por vuestra visita. Es fantástico que vengáis a conocer nuestras instalaciones y que tengáis tantas ganas de aportar vuestro granito de arena. Saúl estaba contentísimo. Mi amigo Jorge y yo hemos contado más de 30 juguetes y mogollón de libros. Pero me gustaría saber cuál será su destino. Germán, encantado, se lo aclaró. Una parte se repartirá por diferentes hospitales para que los niños enfermos puedan entretenerse durante el tiempo que estén ingresados. No se imagináis cuánto le beneficia y ayuda a superar los malos momentos. Saúl y Jorge aplaudieron entusiasmados. Y la otra se regalará a familias desfavorecidas que no tienen suficiente dinero para comprar a sus hijos ni un simple muñeco de trato. Para muchos pequeños recibir uno de estos juguetes será uno de los días más emocionantes de su vida, os lo aseguro. Saúl tuvo que hacer un gran esfuerzo para no ponerse a llorar, desbordado por la emoción. Por favor, por favor, llévaselo cuanto antes. Germán se rió. No te preocupes, mañana mismo una furgoneta de la organización se encargará de que todos lleguen a su destino en perfectas condiciones. Saúl y Jorge se abrazaron. Acababan de hacer algo realmente bonito con los demás y los dos sintieron que ese acto reforzaba su amistad. Gracias por tu ayuda, Jorge. Ha sido genial pasar el día contigo organizando todo esto. De nada, amigo. Si te parece, la semana que viene podrías venir tú a mi casa y ayudarme a revisar mis cosas. Seguro que conseguiremos llenar algunas cajas más para traerlas que más. Por supuesto, completamente eufóricos, se despidieron del director de la ONG. Salieron a la calle y subieron al automóvil al parcado de la puerta. El tiempo había pasado volando y ya casi era la hora de cenar. Padre e hijo llevaron a Jorge a su casa. Después reanudaron la marcha por las carreteras medio vacías del centro. El niño sentado en el asiento de atrás estaba radiante de felicidad. ¿Sabes una cosa, papá? Dime, hijo. Hoy me he dado cuenta de lo afortunado que soy. No tengo derecho a estar todo el día quejándome por tonterías. Me alegra que digas eso, Saúl. Nunca es tarde para pararse a valorar las cosas que de verdad merecen la pena. Y lo bonito es ser solidario con los que menos tienes. Creo que de mayor quiero ser como Germán. A partir de mañana estudiaré mucho y algún día haré algo grande por los demás. Eso es fantástico, cariño. Aún eres pequeño, pero a lo largo de los años irás descubriendo tu vocación. Si al final te decides por una profesión que sirva para mejorar el mundo, tu madre y yo nos sentiremos muy orgullosos. De camino al hogar pasaron por delante del parque de los almendros. Saúl acercó su carita al cristal de la ventanilla y a pesar de que estaba anocheciendo, distinguió su banco favorito, la gran alboleda y el brillo del lago al fondo. Sin retirar la mirada, preguntó a su padre. Papá, ¿piensas que hoy en día existen radares potentes que controlan las mentes de los humanos? ¿Pero qué dices? ¿Te encuentras bien? Lo digo en serio. ¿Crees posible que los habitantes de esta ciudad seamos parte de un gigantesco experimento científico? El hombre se partió de risa. ¡Ah, hijo! ¡Qué cosas tan raras se te pasan por la cabeza! Creo que deberías ver más documentales de historia y menos cine fantástico. A Saúl se le escapó una sonrisilla y en ese mismo instante decidió que guardaría su pequeño gran secreto el resto de su vida. ¡Aplausos! 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 ¿Pensáis que actúo bien, Saúl, hacer una coleta de su escuete y su... ¡Shh! ¡Atenté que me están preguntando! ¿Y vosotros haríais lo mismo? ¡Claro! ¿Y lo hacéis, lo hacéis? ¡Claro! 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 ¡No es nada de nada! ¡Nada! ¡Y comiendo ustedes para ir los juguetes con ustedes! ¡Exacto! ¡Y ahora esta semana que viene! ¡Bueno! Y lo importante de todo, que no porque tengáis más vayas a ser más felices. Lo importante es que estéis rodeados de buenos amigos. Tenéis muchos amigos, seáis buenas personas. Y sobre todo, sed muy solidarios. Y más en la época que estamos. Así que nos vamos y feliz Navidad a todos. ¡Feliz Navidad!